Hola, eso es mi presentación para el concurso de Loic, de la Blog Academy, que hasta ahora lo haces solamente en francés, pero parece que lo vas a hacer de manera internacional. Entonces, como yo soy también internacional, me voy a presentar. Me llamo Stuff MC, que no es mi verdadero nombre. Tengo un website que se llama pomcast.com, una página web sobre Apple, es un blog sobre Apple desde dos años. Lo hemos empezado hace dos años en francés y luego hemos añadido el inglés y el alemán. Y desde un poco, desde unos cuantos meses, el español. Y entonces, si Loic me da la posibilidad de escribir en su blog, voy a escribir sobre cosas como gadgets y como tecnología. Y cosas como entrepreneurship son cosas que tenemos en común con Loic. Como lo he dicho en los otros idiomas, las cosas que no tenemos en común es la política, porque tenemos visiones diferentes. Y por este caso, probablemente no voy a escribir sobre estas cosas. Entonces, como yo sé que gente como Martín Varsarsky van a ver estos videos y probablemente votar para uno o el otro, me parece que voy a hacer, no estoy seguro, pero puede ser que soy el primer haciéndolo en varios idiomas. Puedes ver este video también en francés y en español. Y a ver si gano o no, ya veremos. Pero bueno, votas para mí.